Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿no? En el día que estén, mañana, días, tarde, en fin. Tengo con ustedes lo siguiente. El día domingo pasado, el domingo 9 de octubre, terminamos la obra Orgullo y Prejuicio de la colección Novelas Eternas. Bien, y ahora, ¿no? En conjunto, empleando una aplicación justo en el grupo de WhatsApp que yo estoy administrando, ¿no? Que dirijo, que creé yo mismo, estoy haciendo lo que fue una encuesta y salió ganadora las siete obras a leer, ¿no? Y es precisamente, ojo, lo estoy indicando lo siguiente, no vayan a pensar que solamente me voy a dedicar a leer libros de novelas eternas, ¿no? Yo también le di la oportunidad a la gente para que puedan ellos proponer, ¿no? ¿Qué libro sería bueno? Ahí salió el libro de Jaime Bailey, ¿no? Pero me pusieron el nombre, ¿no? Pero necesitamos una obra en sí, ¿no? Cien años de soledad, vi por ahí también había, ¿no? Los ríos profundos, en fin. Pero la cosa es que gane mayoría, y por mayoría ganó una obra, sí, ganó una, y es Cumbres Borrascosas. Bien, es la ganadora absoluta, ¿no? De esta continta, es el próximo libro a leer. Este 16 no voy a hacer la reunión, ¿no? Después de todo, no saben que soy un hombre de familia, me extraña, ¿no? En las noches mi señora esposa. Así que voy a estar con ella, compartir el tiempo con ella también. Pero el 23 sí, reanudamos, reanudamos esto con todos ustedes, ¿no? El día domingo 23, a la misma hora de siempre, ¿no? De 9 a 10, hasta uno minuto a mano podemos quedar. Siempre y cuando no estés... La meta ahora es Cumbres Borrascosas, capítulos del 1 al 6. Sí, porque el total de capítulos son 34, en este caso, ¿no? Son 34 capítulos en Cumbres Borrascosas. Por lo cual, vamos a organizarlo así, más o menos, para que nos salga un mes y medio de lectura. Un poco más posiblemente. Pero el caso es esto, que ustedes manejan un ritmo, un ritmo de lectura en el que ustedes puedan nivelarse. Incluso, este domingo que voy a descansar, van a aprovecharlo más para nivelarse todos y poder llegar a la meta. O sea, prácticamente, para iniciar van a tener dos semanas de poder llegar hasta el capítulo 6 de Cumbres Borrascosas. Bien, vamos a ir un poco a la historia de Ludwig, ¿no? Y todos los personajes que están dentro de esta novela creada, ¿no? Escrita por Emily Bromfield. Bien, eso es el caso que les dejo. Y bueno, ¿qué más decirles? También, voy a emplear, ¿no? De todas maneras, igual, ¿no? Una herramienta virtual para que poder ver, ¿no? Ver esas experiencias. Les explico un poco la dinámica también para que puedan entender de qué haces. No se va a leer la obra durante la hora, ¿no? De conexión Meet, de Google Meet, que hago yo la conexión. No se lee la obra en sí. Al contrario, durante la semana que se deja como meta, es ahí, ¿no? Durante un tiempo libre que uno tenga, ¿no? De lunes a sábado hasta el mismo domingo, pueden ustedes leer estos capítulos para llegar ahí, poder dialogar y conversar dentro del grupo y poder, ¿no? Entendernos más que nada, ¿no? Con ustedes, comprender la lectura, también validar, ¿no? Lo que estamos realizando. Y en fin, son cosas que esto, les digo, tengamos en cuenta estos detalles para con todos, ¿de acuerdo? Eso es lo que les digo. ¿Qué más decirles? Bueno, animo con la lectura. Esta semana, si mal no recuerdo, creo que se viene la novena, la novena entrega de las novelas eternas. Y en fin, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿bien? Les dejo ese trabajo y nada más, estimados amigos y amigas, ¿de acuerdo? Cosas que podemos revisarlo. Recuerden que no se hace la lectura durante la hora, ¿no? Ya previamente hay que hacerlo. Lo que hacemos en esa hora es opinar, dialogar, ¿no? Capítulo por capítulo, personaje por personaje, curiosidad por curiosidad que podemos tener. Porque a fin de cuentas, es mi experiencia de lectura personal que la voy a compartir con otras personas. Eso es lo que vamos a hacer durante la hora. Eso ocurre. Bien, cada uno participa, puede opinar, puede realizar ello. Y sobre todo, ¿no? Tener presente ese hábito tan bonito, ¿no? De leer. Es hermoso y sobre todo cultivador. Edifica y hace crecer a la persona, sobre todo porque tenemos opiniones diversas, ¿no? Sobre un libro que hemos apreciado y llegado, ¿no? Llegado a la meta. Se puede mejorar más. Y sobre todo, tener en cuenta que es un hábito que a fin de cuentas nos suma. Nos suma tanto en el léxico, en la comprensión. Y sobre todo, nos relaja. Una lectura también relaja mucho, ¿no? Sobre lo que nos entretiene, sobre lo que nos puede narrar. Bien, les dejo este trabajo y listo. Nada más. Bien, en la descripción voy a dejar el link del grupo de WhatsApp. Espero que puedan participar. Bien, normalmente tengo unos cuantos amigos que se añaden. Pero el detalle es, ¿no? Que puedan participar. No solamente hay que quedarse en modo y escuchar. También hay que participar en ese sentido. Bien, hasta luego. Gracias. Hasta otro momento. Gracias. 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 Gracias.